Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de Clínica Rodríguez y Especialistas, la clínica más completa de San Martín en Tarapoto. Panadería y pastelería Mirco Doni, con el cariño de siempre. Policía captura delincuentes colombianos que robaron 112 mil soles a cambista de moneda extranjera de Tarapoto, a quien lo contactaron por una tercera persona. Lo citaron a una propiedad en el distrito de la banda de Chilcayo, donde le tenían que entregar 30 mil dólares. Con cuchillos en mano, lo amenazaron, lo amarraron y lo abandonaron llevándose el dinero. Acribillan a Poblador en Juanjui, Miguel Ángel Tarazona Mesa recibió siete disparos en diferentes partes del cuerpo por parte de dos sujetos que le interceptaron en una motocicleta. Accidente en carretera Fernando Belaúnde Terri Norte, altura de la localidad de Tabalosos, derrame de aceite en medio de la pista, provocó que conductor de la unidad de la empresa Turismo Selva no pueda controlarla y termine en la cuneta. Familia de joven pasajera de motocicleta que sufrió trágico accidente en Yurimaguas necesita apoyo. Tienen que hacerle una operación debido a la severa fractura craneal. Necesitan 10 mil soles para su intervención. Canchas deportivas de la urbanización Jardines en la parte baja de Tarapoto son un elefante blanco. Municipalidad Provincial de San Martín las abandonó completamente. No existe estrategia para que población pueda utilizarlas. Girón Proyecto Huayag en la parte alta de nuestra ciudad, completamente abandonado. Últimas lluvias lo han vuelto intransitable. Pobladores que viven por el sector no pueden salir con sus vehículos. Seguridad Ciudadana de Tarapoto planifica medidas radicales contra vándalos y pandilleros que protagonicen ataques. Los titulares de Tarapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de Clínica Rodríguez y Especialistas, la clínica más completa de San Martín en Tarapoto. Panadería y pastelería, Mircodoni, con el cariño de siempre. Panadería y pastelería, Mircodoni, con el cariño de siempre. Panadería y pastelería,92, cada juventud no Smith, con el cariño de siempre. Pobladores que están Мосcullentas ecuaciones. S springs llant allemal de siempre. Gracias.